Llévate estos tops a un super precio. Esta es una oferta adelantada para la tienda de Walgreens. Esta oferta comenzará julio 14 y terminará julio 20. Así que si no me sigues, te invito a que me sigas, me regales su corazoncito para que no te pierdas ninguna de estas ofertas. A partir de julio 14, estos productos van a tener precio de 7 dólares. Anuncia cupón de 7 dólares en dos, pero cuando compras dos te darán Catalina de 3 dólares. Así que vas a estar comprando dos por los dos, se me hará un total de 14 dólares menos el cupón digital de 7 dólares en dos que nos van a agregar a partir del domingo. Vas a estar pagando 7 dólares. Si lo haces por sí sola, puedes pagar con puntos. También entran los productos Dove de Hombre. De los 7 dólares que vas a estar pagando, te van a estar regresando la Catalina de 3 dólares, quedándote estos productos por solamente 4 dólares o 2 dólares cada uno, que es un super precio. Así que buenísima oferta para comenzar en Wild Dreams a partir de julio 14 a julio 20. No te olvides de regalarme un corazoncito, seguirme si no lo has hecho, compartir esta información y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.